Oración de la mañana Padre, yo sé que Tú me amas y que amas a todos Tus hijos, a cada uno de ellos. Te quiero dar gracias en este amanecer tan hermoso porque he pasado unos días muy lindos y Tú lo sabes, Padre. Padre, me premiaste con unos días maravillosos con los seres que más amo en la vida y en este mundo. Te doy gracias, Padre, porque siempre me recuerdas. Me haces recordar de Tu amor. Me haces ver Tu amor. Me haces ver Tus maravillas que has hecho para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, porque en la sencillez de todo lo que vivo puedo ver Tu gloria, Tu grandeza y puedo sentir Tu maravillosa presencia en mi corazón y en mi vida. Gracias, Padre, por Tu protección. Gracias, Padre, porque nada está oculto ante Ti ni ante Tus ojos. Gracias, Padre, por mostrarnos a cada instante Tu corazón maravilloso y lleno de amor. Gracias, Padre, que nosotros tratemos de imitarte y que te amemos a Ti como Tú mereces ser amado. Amén. Amén. Amén.